¿Boca pide los puntos? En las últimas horas salió la información de que el AFA le comentó a Boca que podría pedir los puntos del partido ante Talleres. Esto se debe supuestamente a la mala inclusión de Diego García, ya que el jugador tenía contrato con Talleres hasta el 31 del 7 y jugó ante el JNIC el 1 del 8. Boca ya dijo que no pediría los puntos ya que el partido se tiene que ganar en la cancha. Incapié se queda. Ayer el defensor ecuatoriano publicó en Switram una historia que se mostraba entrenando con el plantel. Hace varios días se dijo que el Bayern Leverkusen estaría dispuesto a pagar el pase del jugador por el monto que pretende Talleres. Ese interés quedó en suspenso y no se sabe aún el futuro del defensor. Los hinchas del matador se empiezan a ilusionar con su posible seguimiento en el club. Matías Sosa será baja ante Banfield. El delantero nos contó que sufrió un desgarro de grado 2 y no podrá jugar ante Taladro por la fecha 5 del campeonato argentino. Pronta recuperación Mati. Se confirmó el horario del partido por los octavos de final de la Copa Argentina. Recordemos que Talleres jugará ante estudiantes de Río Cuarto el miércoles 11 de agosto en el estadio de New Wales. Este partido se jugará a las 9 y media de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!